¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, no sea la hora que veréis este vídeo. A ver cómo estamos aquí. Bueno, aquí ya empieza un poquito a llover, a cambiar el tiempo y ya vamos a empezar a grabar aquí en esta zona. Te voy a grabar. ¿Qué queréis? ¿Salir un momento? ¿Saludar a la gente? Pero tú tienes que decir que den a like siempre, porque si dais a like nos apoyáis un montón a que el canal siga creciendo y a que los perros puedan hacer que sus dueños, gracias a tu like, aprendan un poquito a controlarlos, que de eso vamos a hablar. Vamos a recalcar el genotipo del carácter y sobre todo, una y otra vez, da igual la raza. Una y otra vez, la raza es el 10-15% de su perronalidad, o sea, la personalidad del individuo. Vamos a hablar de una raza que todo el mundo se piensa que es una manta y lleva últimamente un montón de mensajes, un montón de llamadas. Me he comprado además, o lo he adoptado, me he comprado este perro y yo pensaba que era así. No nos hace ni caso, se nos escapa, se me pelea en el parque, no lo puedo controlar, pesa más de 40 kilos. Y encima, lo peor de todo es que incluso nos muerde y nos ataca hasta nosotros, nos desafía hasta nosotros. ¿Y por qué? Pues evidentemente por no entender la psicología carina. Y como siempre digo, esto no es un tutorial, ni es un libro, ni es un truco. Menos aún un libro de instrucciones. ¿De qué raza vamos a hablar? Lo habéis visto en la miniatura ya. Del labrador retriever. ¡Empezamos! Sin más dilación, vamos a hablar del labrador. El labrador, como todo el mundo piensa y todo el mundo ve también por los perros de los cierros, de los invidentes, pues piensa que un labrador va a ser una manta, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Pues va a ser una manta, va a ser un perro de alfombra. Además, bueno, tener un perro de alfombra, por cierto, a eso me compro una alfombra, ¿no? A lo largo de mi vida, en mi trabajo, muchísimos labradores y golden que llevan de nacimiento un genotipo dominante y que si no entendemos bien de perros y no sabemos crear la estructura ni la regla ni los límites, pues evidentemente cuando el perro cumpla la madurez sexual de 7 meses a 14 meses, el perro va a dar un cambio radical y luego nos llevaremos las manos a la cabeza y nos tiraremos de los pelos. Ah, yo pensaba que este perro era una manta, me ha salido mal, me ha salido loco y ya, desde ahí empezamos a pensar en muchos de los casos en incluso regalar al animal. Hay labradores sumisos, labradores dominantes y un amplio espectro en toda su perronalidad del individuo. Al igual que hay todo tipo de razas, rottweilers sumisos, yo he conocido a rottweilers como ovejas, he conocido a rottweilers superdominantes y en todos los casos hay que aprender de perros porque hay que saber tratar al dominante y hay que saber tratar al perro más sumiso, con menos determinación, con menos temperamento, con más temperamento. Por eso, como siempre digo, si quieres a tu perro aprendes lo que piensa, porque si no, al final lo único que vas a conseguir es que la simbiosis se vaya al garete y quien al final paga todo el pato, pues es el animal, porque en cuanto al perro, sobre todo, se enfrenta a nosotros, ya empieza a enfrentarse a nosotros, al final el animal ya sabemos dónde va a acabar. Fuera, la perrera, la protectora o a saber dónde. Y en muchos de los casos el perro también pues termina sacrificado. ¿Por qué? Pues por meter perros en casa, por pensarlo rápido y mal, por tener perros sin aprender su mente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pensamos que es fácil, estamos intoxicados, no paro de decirlo. Evidentemente hay labradores muy dominantes y hay labradores muy sumisos. Si cuando vamos a tener un perro aprendemos su mente, ya sabremos un poquito desde cachorro cómo va. Lo pusimos en el otro vídeo también, no paro de decirlo. Podemos ver un montón de vídeos en YouTube, en las redes, donde se ve la madre con la camada y ya se ve el genotipo de cada perrito con apenas un mes de vida. Ya se empiezan a ver las actitudes y la determinación y el temperamento de cada individuo. Mucha gente me dice, ¿y cómo se sabe eso? Oye, pues me llama si te lo enseño. ¿Que puedes verlo en internet? Pues sí, pues puedes verlo en internet, pero si tú ves una camada de cachorrito y solo cagas corazón, si solo cagas corazón, zon, zon, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Si solo ves... ¡Qué mono! Y no estás viendo uno que está pechito para arriba, la cola para arriba y que va determinante. Y que va como andando muy rapidito hacia todo y hacia todo lo que ve, arrasa con todo. O sea, el perro dominante es el que tiene la iniciativa o el que está probando a los demás, el que tiene más temperamento, el que está probando a los demás cómo son los demás. Por eso insistimos, hay que aprender de perros, hay que aprender la mente, que no adiestramiento. Adiestramiento es un poquitito el aumento del perro, el adiestramiento es la inteligencia funcional, que aquí ya sabéis que la vamos a desarrollar orgánica, adiestramiento orgánico natural, para tener ese punto de obediencia, pero sin que el perro sufra la robotización y la desnaturalización del animal. Por eso, no quiero un perro robot. En Borja Capona Academy enseñamos cómo entender a los perros y para eso tenemos que autorregularnos, porque si nosotros estamos cabreados, inseguros, nerviosos, porque vemos al perro que hace cosas que no queremos, en ese momento ya, entonces sí que perdemos totalmente el liderazgo y el perro evidentemente no se va a fiar de nosotros, porque siempre estaremos tensos. Seguimos diciendo, ¿no? O sea, ¿hay labradores sumisos? Sí, pero si no entiendes el genotipo, que desde pequeñito lo puedes ver, vuelvo a insistir, el perro más sumisito, más tranquilito, se le ve que a lo mejor está más apartadito, mucha gente piensa, ¡ay, ese es el enfermito, ese no lo quiero, ese está enfermo! Entonces ya empezamos mal, si vamos a tener un perro, si decidimos tener un perro, y lo último que se piensa es en aprender su mente, su psicología, que encima es una pasada, una preciosidad, hay que dos, tres, cuatro días, puedes entenderlo súper bien, clase de videollamadas, sí, evidentemente, vamos a dejar por aquí el cartel de la clase de videollamadas, aquí lo dejamos para que lo veáis, que mucha gente dice, ¿cómo ha hecho contacto? Muy fácil, me llaman por teléfono. En la página web también, que la dejamos por aquí, por aquí, por ahí. Labradores, no penséis que el labrador es una manta, algunos son una manta, otros no son una manta, otros pueden ser totalmente dominantes, y si encima no sabemos la mente del perro bien, vamos a amplificar por 20.000 su dominancia. En un perro sumiso podemos amplificar también, con un perro medio, un 4-5, 50-50, ni muy dominante del todo, ni muy sumiso del todo, podemos hacer que como nosotros estamos inseguros y el perro va a tender a protegernos, el perro puede entrar en pelea, puede entrar en combate, en batalla cada vez que sale al parque, cada vez que sale a la calle, porque si nosotros no entendemos al perro y estamos tensos, estamos nerviosos, porque nos lo hizo la primera vez y ya salimos siempre tensos a la calle, lo que va a ocurrir es que el perro siempre va a estar inseguro y va a utilizar la agresividad como recurso para poder hacerse el fuerte cuando sale a la calle, porque no va a salir a la calle, va a salir a la guerra. Entonces insistimos, técnica de correa, entender nuestra propia composición hormonal, haciendo la autogestión de nuestro subconsciente, para saber. ¡Es que hay dolor! ¡Me están robando tuti tuti! ¡Me están robando el pan! ¡Aquí, pan integral, por favor! Esto no se puede, chicos, esto es una ordinariedad. ¡Rocky no! ¡Pero oveja peluco, tío! ¿Qué pasa ahí? Cortad esto porque esto es muy verde. Hay que entender el genotipo del carácter a la hora de elegir un perro. ¡No lo cojamos a lo loco! ¡No, es el más bonito, el chocolatito, el negrito, el que es más amarillito! Pero olvidaros del color, por Dios de mi vida, es que tenía que ser lo último de todo. He tenido muchos clientes colaboradores que muerden, que muerden, que muerden, pero como les veis estéticamente, que no tiene pinta de Rottweiler, pues entonces parece que todos van a ser una manta, una malva. Pues no. ¿Que hay devaluadores muy subisos? Sí, pues por supuesto. Y también Rottweiler, y también Pitbull, y también lo que sea, cualquier mestizo. ¿Que puede tender más un Rottweiler a guardar por sus genéticas de años de guarda porque sus genes en tándem se multiplican por mil millones? Pues sí, pues puede tener ese punto de guardián, pero puede haber un labrador que también guarde estupendamente y puede haber un Rottweiler que no guarde absolutamente nada. Genotipo del carácter. Sentido común, realista, cabeza y corazón. No nos dejemos llevar por el ansia viva de tener un perro. El labrador, el soñador labrador está en mi vida. Y luego llega el labrador, y le ponéis el nombre humano, Toby o Parker, y luego Parker se convierte en Satanaso. Claro, entonces nos jode la vida, lo tomamos personal y volvemos a empezar y volvemos a empezar la pescadilla que se morde la cola. El otro día tuve unas llamadas de verdad con un par de labradores, por eso decidí hacer este vídeo, súper dominantes, un labrador de 40 kilos perseguía a bicicletas, atacaba a todos, súper dominantes, incontrolable. Claro, incontrolable, 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 incontrolable. Lo que quiero decir, en resumidas cuentas, es que no nos fiemos por la estética, por la raza, dejemos de mirar foros, que si el labrador es así, el otro es asa, no hagáis de un puñetero caso. De verdad os lo digo de todo corazón. Hay labradores súper sumisos, labradores súper dominantes, entendiendo el genotipo del carácter, sabréis cuál elegir el mejor a vuestra vida. Insisto, no os dejéis llevar por el amor exacerbado, por la obsesión, se te mete el labrador en la cabeza, el chocolate lo llaman choco, el blanco lo llaman Parker, el negro lo llaman tinto, yo qué sé. No sé, siempre lo mismo, ¿no? Entonces, por eso, es muy importante pasar por aquí, por Borja de Japón Academia, o por lo menos hacernos una o dos, tres videollamadas, ya sabéis dónde encontrarme. Y, muy fácil, si quieres a tu perro, aprenda lo que piensa, porque entender bien lo que tu perro te está queriendo decir, primitivo, siempre primitivo, nunca antropomórfico. Vamos a descifrar y a poder sumergirnos en su mente para poder tener control del perro. Cuando tenemos la simbiosis correcta con el perro, quiere decir que ya tenemos el control. Ni sin, ni plat, ni flut, ni flat, ni flesh. Es todo natural. Cuando venís aquí y veis a mis perros, ¿cómo vienen? ¿Cómo les llamo? ¿Vienen naturales? Os quedáis con la boca abierta, ¿no? Pero sí hay que saber crear la regla, los límites, no tomarlo personal y entender que el perro tiene una mente de un niño de 14 o 15 meses. ¿Alguien se enfadaría con un niño de 14 o 15 meses? ¿De verdad? Sería un psicópata, ¿verdad? Pues ahí queda dicho. Dale a like si te ha gustado el vídeo. Todo por los perros. Deja tu comentario. Y vamos a ver si no llaman a un lavador dominante y desequilibrado. Si quieres en tu perro, ¿verdad? Nos vemos, chao. Vamos al teléfono. Chicos, a ver si viene el cliente. Que hay que comer. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!